Antes se pagaba poco y se exigía mucho. Ahora se paga mucho y se exige poco. Por lo que estamos hablando, ¿quiénes manejan el fútbol? Las empresas televisoras. Entonces también se ha perdido mucho, se ha perdido mucho, aunque parezca ridículo decirlo, el amor a una camiseta. Antes era difícil que tú de jugador cambiaras cada una o dos temporadas de equipo. Era muy difícil. Te quedabas en la institución que te había dado la oportunidad y ya pasaron un tiempo X, te daban chance o te ibas a otro equipo. Ahora está un equipo, hay jugadores que están en la selección ahorita y te han estado en seis, siete, ocho equipos. Y son figuras. Uno de los problemas que yo veo grave en nuestro fútbol es el exceso de jugadores extranjeros y nacionalizados. No estoy en contra del jugador extranjero, es necesario, pero el de categoría. Tres de muy buena calidad. Tres extranjeros de muy buena calidad y dos nacionalizados. Y punto. Un solo largo como se jugaba hace años. Un torneo largo que era el campeonato y el torneo de copa que era otro más corto, pero también igual de interesante. Nosotros fuimos campeón de copa y campeón de campeones. Se necesitan, ¿verdad? Primero, que tengan las facultades. ¿Verdad? Segundo, que si quiere llegar a hacer, tiene que ser muy disciplinado. Que tengan esa ambición, esa ambición. Esa clara, clara, yo quiero llegar a jugar aquí en primera división. Olvídense a aquellos papás y mamás que llevan a los niños de temblar las manitas y decir lo que dicen. Apoyen a su equipo. No echen broncas. No echen broncas. Que se vaya el aficionado que viene del equipo rival diciendo, hombre, qué buena afición tiene en el León. No que se vayan hablando como suelen hacerle. Esos de León son tales por cuales debemos de respetar al rival y de ser que nuestro equipo gane.